Vamos a iniciar inmediatamente en el Palacio Nacional, donde el Presidente de la República, Luisa Binader, está encabezando la entrega al Premio a la Excelencia Magisterial. Vamos a escuchar. ...se convirtió en la primera mujer en presidir un partido político en América Latina. En 1982, asumió como Secretaria de Educación, desde donde impulsó el Programa Especial de Educación Ciudadana. Definió el analfabetismo como uno de los males que hay que erradicar y desde su posición de legisladora preparó el proyecto Tasa Cero para la importación de libros, tanto los considerados de texto como los libros de carácter científico y literario. Fue asesora del programa Siembra Saber y fiel creyente de que la educación no tiene edad, época ni frontera. Por ello, también se convirtió en una amante de la tecnología y en sus últimos años, a través de Twitter, pudimos disfrutar de su sabiduría, sus puntos de vistas, su prosa y hasta su buen humor. Idelice Prat Ramírez, distinguida como maestra y escritora por el Ministerio de Educación, así como por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como profesora distinguida. Recibió varios doctorados honoris causa por sus aportes a la educación y a la política con énfasis en la participación de las mujeres. Hoy el Ministerio de Educación dedica la gala a la excelencia magisterial, a quien siempre será una gran maestra dominicana. Honramos la vida de una mujer comprometida, visionaria y profundamente humana. Doña Idelice Prat Ramírez de Pérez. Quiero aprovechar ese aplauso que hacemos llegar hasta el cielo a nuestra eterna Idelice Prat Ramírez de Pérez también, para unirlo con un aplauso especial e importante también al maestro meritorio dominicano, residente de los Estados Unidos, que también es reconocido en esta mañana, que es el señor Juan Nicolás Tineo. Este motivo documental amerita unas palabras de alguien muy especial. Así que quiero pedir que por favor nos acompañe en este podio el señor Mario Emilio Pérez, compañero de vida de Nuestra Señora Eterna, y Belice Prat de Pérez. Ojalá las palabras de mi voz, que no es precisamente una voz vigorosa, puedan dejarme expresar la emoción que siento, el honorable señor Presidente de la República, don Luis Abinader, debo agradecerle el afecto, el reconocimiento, el apoyo decidido que le brindó a la que yo llamaba cariñosamente y en tono humorístico mi superior conyugal. Distinguida primera dama, Raquel Arbaje de Abinader, Xiomara Aguante, también la vicepresidenta, que tiene, me recuerda a Belice por su vocación de trabajo que yo digo que sería capaz de añadirle como el señor Presidente de la República, una hora al día para elaborarla. Mi distinguido amigo, el gran educador, doctor Roberto Fulcar, como un hijo de Belice, tuvieron una relación amistosa muy estrecha, Xiomara Aguante, también amante de la educación, por eso está en la ocupación de presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, distinguidos participantes en este homenaje al cual agradezco profundamente. Y Belice y yo nos conocimos en el año 1970, siendo yo modesto reportero del periódico Vespertino Última Hora y ella estaba dando los pasos iniciales para fundar el gremio que presidió y amó tanto como eran días duros de los gobiernos represivos de la época. Ella decía siempre en tono humorístico que nuestro romance se inició porque ella organizaba los mítines y las protestas y yo las cubría como periodista. Recuerdo que cuando ella inició esa lucha y después de un breve romance nos casamos yo la veía estudiar durante largas horas la clase que iba a impartir ese día en la universidad autónoma y yo le decía pero ¿qué tiempo tienes tú impartiendo esa cátedra? Y me decía 15 años y yo le decía pero ¿y por qué tienes que estudiar todos los días tanto? Y me decía bueno porque los conocimientos se van renovando cada vez más y yo tengo que estar al día para nunca quedar mal ante una pregunta de un alumno. y Belice fue una mujer de una sólida cultura y cuando alguien me decía ¿y cómo tú modesto reportero conquistaste a una mujer de tanta cultura? Y yo decía porque yo nunca usé la palabra mal íbano ni veniano ni casi mente y cuando ella me citaba un autor sobre todo Nicolás Guillén o Pablo Neruda yo le recitaba por teléfono o personalmente poemas de esos autores yo no sé cómo logré introducirme en ese rebelde corazón sobre todo porque no estoy dotado de atributos estéticos relevantes. Ustedes dirán caramba ¿por qué carga de humor en un homenaje a Belice una mujer tan solemne? Diré que aunque yo mi modesto nombre literario lo he hecho mayormente con obras humorísticas. Estamos transmitiendo desde el Palacio Nacional el acto a la excelencia magisterial 2021 donde el presidente de la República Luis Abinader está encabezando esta actividad más adelante volveremos a conectar con esta actividad desarrollada en el Palacio Nacional.